¡Gracias! 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 ¡Buenos años por anticipación! ¡Nos estamos aquí para tomar posesión de 2024! ¡Dios nos ha guardado en 2023 y nos ha llevado en fin de la año! ¡Nos hay nada más grande en la vida de un hijo de Dios que la fidelidad a marchar con el Eterno! ¿Quién fue aquí la año pasado? ¡Amen! 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 ¡Donc nous allons entamer la montée comme d'habitude! ¡Amen! 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 ¡Que les cinco años pasados de su vida, nos portanían! ¡Amen! 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 ¡Que Dios sea nuestro buclier! ¡Amen! Qu'il exauce nos prières sur sede mentale. Et qu'il nous fortifie pendant que nous grimpons. Qu'il exauce tous les désirs de notre cœur. Que Dieu te bénisse. Alors, nos entamons la montée. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Merci. 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 ¿Qué es lo que va? 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 Por eso somos nosotros, por nosotros, por nuestra familia, por nuestra nación, por nuestra generación. En un mundo completamente a l'enfer, la depravación de las mœurs devient una cosa enorme. O la injusticia es llamada justicia, o el pecho es llamada santidad. O lo que es mal o malo es normalizado. Señor, por nosotros, por nuestra familia, por nuestra nación, por nuestra generación. Que el año siguiente sea una buena año. Para que los proyectos de Satan contra nuestras vidas en 2021, sea ya en Athén. Si tú no tienes ocasión de estar en la montaña, para estar conectado con todos los enseñamientos. Dios es el Dios de aquí y de allá. Por esta vez, vamos a ver el de aquí. Le regalo que tenemoskor, Es decir, ¿por qué más te de ir a la baña? Y debemos hacerle un tiempo de cargar la ermita en la maison.